Las y los dirigentes del PNV nos hablan ahora de las personas, de lo injusto del rescate de la banca, de que no comparten las medidas de austeridad, pero a un político o a un partido político no hay que medirlo por lo que dice, sino por lo que hace. Y de eso sabemos bastante por aquí. Porque es el PNV, y no otro, quien ha implementado sin rechistar las medidas de austeridad impuestas por Madrid y Europa. Es el Gobierno Vasco del PNV el que ha recortado 55 millones en sanidad, 164 en educación. Fala do emigrante e do maldito. Sollo resollas nos lares das xentes populares. Titeis que resurdir puro, poderoso, enteiro, para erguernos o futuro de povo absoluto e verdadeiro. Viva Galicia, CEIBE! La mención acerca de un gran acuerdo entre PP y PSOE, si la situación lo requiriese en su opinión, ha levantado una polvareda política más allá del Ebro. Resulta sorprendente que a alguien le parezca que una coalición PP-PSOE pueda ser algo escandaloso, cuando lo cierto es que ambos partidos van de la mano en los últimos 35 años. Entre ambos, por ejemplo, evitaron una ruptura democrática con el franquismo. Entre ambos, reformaron la intocable Constitución española por orden de los mercados. Y entre ambos, se empeñan en mantener en pie un Estado corrupto que no es más que una cárcel de los pueblos. PSOE y PP se esfuerzan en mantener con vida una fórmula ya fracasada. Y no podemos esperar nada de ellos. No podemos esperar democracia de aquellos que evitan la ruptura democrática. Así que seamos nosotros los que rompamos amarras con el Estado español. Eso es lo que os pido hoy. Un voto rupturista para abrir el camino hacia la democracia vasca. ¡Gracias! ¡Gracias!